Música Como les dije, aquí está con nosotros el administrador general del Banco Agrícola, el ingeniero Carlos Segura Foster. Y, por cierto, Carlos, que el presidente Danilo Medina se ha pasado este lunes, el martes. ¿El lunes? El lunes, el día entero. Después de un domingo completo trabajando, un lunes completo de más trabajo. Exacto, en la provincia suya, en San Juan de la Maguana, la provincia del presidente, quiero decir. Sí, y donde entregó más de 40 obras. Exactamente. Y casi todas relacionadas con una parte de ellas. Totalmente terminadas 45, en total habían 48 listadas. Ajá, se entregaron 45. Muchas de ellas relacionadas con la agrícola, la actividad agrícola y pecuaria, sobre todo agrícola, ¿no? Y, desde luego, financiada por el gobierno de la República Dominicana, a través de visitas sorpresas algunas, a través del propio Banco Agrícola, otras de alguna manera también, impacto. Y me gustaría que después que recibamos al Café Santo Domingo, pues le pasemos revista a ese día, a ese día, en todo lo que representó y significó, porque tú tuviste mucho que ver también con eso. Gracias al Café Santo Domingo, que está siempre aquí. A la familia Pereyó, salud. Sí, señor. Salud. Y al pueblo dominicano. Gracias, Kenia, por este trago de café todos los días, que hace tanta falta. Sí, señor. Pues ese fue un día formidable. El presidente se pasó el día entero en San Juan y vi secadoras de granos, habichuelas, maíz, secadoras de granos. Y vi obras de ese tipo, ¿no? De riego, de riego, etcétera. Me gustaría que tú nos contaras un tanto de lo que pasó allí. Bueno, gracias. Bienvenido. Gracias, hermano. Realmente a mí me complace mucho recrear lo que fue esos dos días de trabajo. Los dos primeros días de la semana, porque efectivamente la semana comenzó domingo. Fueron domingo y lunes. Y lunes. Y te cuento que el domingo nosotros visitamos una planta para procesamiento de frutas en la provincia de Sánchez Ramírez, en el municipio de Cotuía específicamente, que tiene una connotación tan importante para el valor agregado de frutas que tradicionalmente se habían perdido en el campo. Porque realmente no tenían como una utilidad. Ahora con esta planta van a tener el proceso ya de dedicarse directamente al fomento, a la recolección y al procesamiento para producir jugo o saborizar leche. Son opciones que se dan, o producir pulpa o mermelada, así. Una serie de situaciones que se van a dar gracias al apoyo del programa Visita a Sorpresas, mitigación de pobreza, la asesoría del IBI que le ha dotado de la tecnología necesaria y los conocimientos y la sanidad para que produzca un buen alimento, y la seguridad de que van a tener un mercado con alguna posibilidad también de generar la exportación. Esa es la primera visita que se produce el domingo. Sánchez Ramírez fue. En Sánchez Ramírez. Habiendo concluido temprano, entonces algo que fue totalmente sorpresivo por una decisión del presidente, decidió visitar una importante empacadora que se está haciendo en la zona de Jumunucudo, en la vega, que va a hacer más o menos una réplica o una continuidad de lo que se conoce en la vega como Copia Arroz, que es la cooperativa de los productores de la roja. Ah, Copia Arroz. Esta va a ser Copia Yucas para la producción y el procesamiento de la yuca, para exportar yuca, para pelarla y aportarla pelada en frío, para procesarla, vender la yuca procesada, molida. Ya antes había visitado una donde se va a la yuca a encerar. Exacto. Para exportarla encerada. Esta es otra versión que va a ser la segunda parte. Ya está yuca procesada. Sí, eso va a crear porque la yuca es uno de los cultivos más tradicionales y de más fácil producción. Cuando nosotros regresamos, fue una sorpresa que, como de costumbre, el presidente no nos estuviera esperando a los funcionarios que andábamos con él. Bueno, de todas maneras, en ningún momento pensé, pero después de haber llegado de esas dos jornadas de trabajo en el campo, las cumplió dos jornadas de trabajo aquí en... Ajá. Estuvo en Guaricano. Aquí en la ciudad capital. Sí, en Guaricano y no recuerdo dónde más. En dos lugares diferentes. Entonces, cuando nosotros vamos llegando a nuestra casa, ya después de ese día de trabajo, recibo la orientación de que debíamos amanecer en Vallejuelo, porque íbamos a comenzar la jornada desde las nueve de la mañana en Vallejuelo y durante todo el día en la provincia de San Juan, en esos dos municipios, Vallejuelo y San Juan de la Maguana. Bueno, pues así lo hicimos. Como dicen en mi campo, llegamos a la casa, tiramos rápidamente un pequeño almuerzo y chillamos goma para atrás, a San Juan. Amanecimos en San Juan, felizmente llegamos a tiempo a Vallejuelo. Y como es tradicional de nuestro presidente, estando el acto programado para las nueve y media de la mañana, él llegó a las nueve y veinticinco, cinco minutos antes. Y ahí, entonces nosotros vimos cómo esa zona de Vallejuelo, que yo conozco desde cuatro décadas atrás, que se trabajaba de manera rústica antes, que sin ninguna tecnología, sin posibilidad de riego, eso está viviendo una transformación de tal naturaleza que prácticamente todas las áreas disponibles para fomento de cultivo están sembradas. Y sembradas con sistema de fértil irrigación, con mangueras y su estructura de riego para todas y cada una de las pequeñas, de los pequeños predios. Hablamos de riego por goteo, entonces. Sí, riego por goteo de agua derivada de la presa de las Dos Bocas, que hace como un año. Se inauguró. Que se inauguró para esa zona. Entonces, usted ve esas plantaciones ahora, el verdor que tienen de cebolla, que es el cultivo de más tradición en Vallejuelo, o ajíes, como hay varias plantaciones, embaradas, con un vigor, que yo estoy seguro que este año los agricultores de Vallejuelo van a disfrutar de las mejores cosechas, tanto de cebolla como de ajíes, que han disfrutado en toda la historia. Eso yo lo puedo asegurar con antelación. Van a producir mucho más quintales por tarea y van a producir mayor calidad en su cultivo. Entonces, tienen asegurado. Y con menos agua. Porque yo quiero, he hecho todo este relato para decir la importancia que tiene esa secadora que se inauguró, que se hizo con una inversión del gobierno, de los fondos obtenidos en el programa de transformación de la provincia de San Juan de la Magallana con fondo del vino, secadora para el tratamiento de secado y posterior almacenamiento de la cebolla. No debe escapar al conocimiento de la población general el hecho de que la cebolla es uno de los rangones cíclicos que se produce mayormente su recolección, pero que la recolección generalmente tiene un nivel tal de producción que no es demandado inmediatamente. Y entonces, esa zona y otras zonas que también van a ser dotadas de secadoras similares, tenían que, en cada una de las cosechas, por no secado a tiempo o no comercialización a tiempo, perdían entre un 23 y un 30% de la producción obtenida. ¡Wow! Amén de que cebolla, que se recordaba de excelente calidad en el momento de la recolección, mermaba tanto su calidad que el precio se le reducía a veces hasta un 50%, es decir, tenían que venderlo a la mitad del potencial de venderlo. Entonces, esa planta secadora que ahora está ahí, que va a ser acompañada además de almacenes, que va a estar contigo, porque después de secado, esa cebolla, en esas condiciones, puede permanecer con la misma calidad por un periodo de hasta seis meses. Es decir, que su ciclo de venta va a estar relacionada precisamente con la demanda que se produce cada mes, no va a haber sobre oferta, que es lo que produce la reducción de los precios, y por tanto esa gente ahora va a ganar mucho más dinero porque va a producir más quintales por tarea. Van a mantener la calidad y van a tener un precio estable que le va a permitir entonces redimirse de todas esas pérdidas que han tenido en el pasado en un renglón que por ser perecedero generalmente causaba mucho dolor de cabeza para los productores, los comercializadores y el gobierno que tenía que, de una manera u otra, intervenir a favor de esa gente. Esa planta obviamente está hecha para el tamaño adecuado de esa zona. Bueno, terminada esa inauguración, entonces fuimos a una inauguración ya de un conjunto de obras que tienen que ver con la agropecuaria en el municipio de San Juan de la Maguana. Una planta de más del doble de la que inauguraba en Vallejoel para San Juan de la Maguana. Yo quiero decir que esas plantas son de bajo costo, de bajo consumo porque su energía la va a producir la paja de arroz o cualquier biomasa porque se puede usar la tusa del maíz o madera degradada. Biomasa, en fin. En sentido general. Aquí en San Juan, entonces, nosotros, esa planta va a tener uso múltiple, como aquella, pero allí, la de Vallejoel es fundamentalmente para la cebolla, pero puede secar otro grano. La de San Juan sí está mucho más adaptada para la cebolla, la bichuera, el maíz, para el secado de todos los granos, cereales que se puedan producir. Le va a producir el mismo efecto, le va a mantener la misma calidad de producto al momento de la recolección. Pero conjuntamente con esa infraestructura de excelente calidad, se anunció la terminación prácticamente de todos los sistemas de regadío de San Juan de la Maguana, que es una de las grandes situaciones que se dan, dada el escaso nivel de acopio de agua de la presa de Maguana, porque es una presa de vertido libre y muchas de las aguas se pierden porque tienen que correr en canales deteriorados. Ya se anunció ahí la terminación de la reparación del canal José Joaquín Pueyo y de todo el sistema de regadío de la zona de Mijón. Conjuntamente con las aguas y las obras anunciadas por el INDRI y EGI, que tienen que estar conectadas las dos por el hecho de que las inversiones son para favorecer la agricultura pero también para el consumo humano. Entonces, de ahí nos trasladamos a la entrada del municipio de San Juan de la Maguana a reinaugurar una factoría de los parceleros de reforma agraria de San Juan de la Maguana que tenía 10 años cerrada. Una factoría. Factoría de arroz, que fue reparada por el gobierno a través del Instituto Agrario Dominicano. Para nosotros, la gente del campo, esas fueron las obras fundamentales y por eso yo me refiero en primer lugar a ellas. Pero San Juan vivió una euforia, una alegría en todos los niveles porque siguieron los acontecimientos y gracias a un apoyo del Banco de Reservas, nuestra entidad, si se quiere, fundamental de la banca gubernamental, el municipio de San Juan de la Maguana va a ser dotado de una funeraria de la más moderna que pueda existir aquí en el país con diferentes salas, diferentes coberturas, con sus parqueos, para ponerla al servicio de la comunidad y obviamente ahí nosotros hicimos un receso como es lógico para la reposición de la fuerza a través del almuerzo pero antes de la 3 de la tarde ya se reiniciaron los trabajos y antes de la 4 de la tarde ya se estaba inaugurando uno de los hospitales más modernos y uno de los centros de salud de mejores condiciones en nuestro país y ojalá que toda la población pueda visitar eso para que vean cómo hasta cierto punto la gente va a desear enfermarse para poder residir en una estructura como esa que se reinauguró el hospital Alejandro Cabral conjuntamente con dos obras importantes una para la primera infancia y otra para la salud ya de los adultos estamos hablando de obras de obras que tienen que ver con todo el ámbito si se quiere para rememorar lo que yo oía de chiquito desde el nacimiento del ser humano hasta la conclusión de la vida del ser humano esa fue la acción de un día completo y entonces entre nosotros comentamos no hay funcionario que se canse porque el presidente no se canse de trabajar no hay funcionario que no esté identificado con servir a su pueblo porque el presidente vive para servir a su pueblo y hay que ver cómo él disfruta el calor humano de la gente en cada uno de esos encuentros cómo es concluir la actividad oficial él se acerca a dar y recibir el abrazo a reciprocar los aspectos que le demuestra la población a saludar por su nombre a todas aquellas personas que conoció de niño mostrar al grado que lo que está haciendo lo está haciendo con el corazón porque lo siente, porque lo vive porque lo desea hacer entonces realmente eso impide que no importa las condiciones ni los años vividos no hay cansancio que nos pare porque la satisfacción de servir a la población está por encima de todas las exigencias físicas que se le puede hacer al cuerpo habría que decir que esa es la mejor manera de conmemorar una fecha como la del 45 aniversario de la fundación del partido de la liberación dominicana que fue este fin de semana así es en donde también nosotros estuvimos participando un acto muy emotivo de un valor sentimental muy grande con el sentimiento expresado de toda la familia peledeíta pero que belleza recordar todo lo que fueron esas figuras que tuvieron en la fundación y que ya no están entre los vivos pero que permanecen viviendo y como decía vos nadie muere de verdad si permanece en la memoria de los que quedamos vivos entonces esa gente esos 45 seres que recibieron ese reconocimiento claro y una celebración importantísima que haya sido ese lunes en San Juan de la Maguana entregándole a la gente una cantidad una de las figuras que se honró el domingo fue Efraín Calderón Efraín Calderón Fernández que fue de los jefes de seguridad de los fundadores que había sido jefe de seguridad del presidente Bosch exacto Efraín Calderón Fernández uno de los primeros congresos y uno de los primeros organismos del partido fue un fin de semana de muchas emociones porque el acto de conmemoración fue el sábado que producimos un almuerzo en el salón Bienvenido Sandoval que como tú sabes fue una figura un fundador también que prácticamente vivió ahí vivió ahí no abandonó nunca ese espacio así mismo a propósito de San Juan un proyecto del cual se habló mucho en alguna ocasión que fue lo de la reconversión ¿sí? del valle las secadoras son parte de la reconversión entonces sería bueno retomar un poquito ese proyecto de reconversión como marcha y precisamente relacionarlo con esto que ya tú has dicho esas dos obras que se inauguraron son parte de la reconversión y las reparaciones en los sistemas de regadío más las inversiones que se están haciendo a través de financiamiento ahora mismo se acaba de hacer una subasta de 300 millones de pesos de la cual nosotros como institución fuimos favorecidos ganamos nuestra oferta fue favorecida por resultar la mejor oferta con la suma de 215 millones de pesos ¿y eso para? eso es para financiar tecnología fundamental o renglones no tradicionales en San Juan de la Maguana en San Juan contrario a la visión que se tenía de que San Juanero pensaba en tres cultivos fundamentales que era arroz, habichuelo y maíz ahora está pensando en proyectos de mango en proyectos de aguacate en proyectos de limones porque el clima hace que sea menos vulnerable la plantación en Abuel Lombín como en otras zonas porque San Juan tiene un clima privilegiado si se quiere San Juan es un invernadero es una zona protegida por la naturaleza entonces en eso se están desarrollando ya nosotros a través del Banco Agrícola le hemos financiado para ese proyecto de transformación del valle más de 600 millones de pesos incluyendo estos 215 que estamos tramitando ahora entonces la virtud que tiene esto es que los fondos tradicionales están siendo prestados para la producción al 8% esto esto como un incentivo y una política muy especial del gobierno los que son otorgados a través del Banco Agrícola lo estamos otorgando al 6% y tienen la virtud 0.5 al mes sí 0.5 al mes tiene la virtud de que pueden financiarse el proyecto con plazos de hasta 15 años entonces nosotros estamos incentivando para el mejor aprovechamiento hacer reservorios financiar reservorios alimentarlos en vez de electrobombas con paneles solares para producir la energía y además establecer a cada unidad de producción sistema de riego por goteo esto tiene una significación que va a reducir la pérdida de agua en más del 80% por las siguientes razones ya te dije del acondicionamiento de los canales de un trabajo muy eficiente hecho por el instituto el INDRI pero el hecho de que usted utilice el sistema de riego por goteo trae como consecuencia que para lo que usted necesitaba vamos a decir 100 galones de agua ahora usted lo resuelve con 15 galones de agua por el hecho de que hay mejor aprovechamiento y eso precisamente lo que se busca con este programa de transformación que viene complementar uno que se ejecutó anteriormente con fondo el BID también conocido como PACA este tiene la gran virtud de que todos sus financiamientos están siendo orientados para la mejoría tecnológica de los niveles de producción y ya nosotros tenemos gente como lo que hemos incluido en los programas de producción de material híbrido de maíz que en vez de producir quintales y medio dos quintales de maíz por tarea están produciendo 8, 10, 12 y hubo un productor que llegó a producir 15 quintales por tarea con maíz de una naturaleza tal que usted lo puede producir sacarle mucho dinero desde estando verde aún sin secar porque lo están convirtiendo los productores en alimentos para el ganado vacuno están produciendo lo que se conoce como silobolsa que no es más que coger la hierba las hojas del maíz el tallo y el maíz propio tierno molerlo y eso da un alimento que entre otras virtudes le aumenta la proteína en un 9% al alimento y está generando uno de los fenómenos más grandes en el aumento de la producción de leche por vaca hay personas que dicen que cuando alimentan con silobolsa derivado de ese maíz tierno están doblando la cantidad de litro por leche vaca día es decir que si antes producían 6 están produciendo 12 si antes producían 8 están produciendo 16 porque es un alimento muy agradable y muy favorable para el ganado vacuno todo eso está siendo dentro de una política sabiamente diseñada por el presidente que se ha venido ejecutando muy eficientemente y no importa lo que digan las voces lo que traten de ocultar las expresiones mezquinas para la agropecuaria nunca antes se había hecho lo que ha hecho Daniel Medina y en el caso particular de San Juan de la Maguana yo que he estado presente en las instituciones en la década de los 70 en los 80 en los 90 he estado presente prácticamente en las últimas 5 décadas trabajando ahí nunca antes se había dado el apoyo que se le está dando a la agropecuaria y a la provincia de San Juan de la Maguana para que tengan un ejemplo los financiamientos de la institución que yo dirijo gracias a la decisión del presidente y gracias al apoyo que él le ha brindado a la institución le ha facilitado solamente en financiamiento para la producción de alimentos sin los otros apoyos que se reciben a través de otras instituciones 4.500 millones de pesos en 6 años San Juan de la Maguana cuando Danilo llegó a la presidencia su cartera vigente la vigente era 218 millones de pesos San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana la provincia nada más eso se ha multiplicado por 7 en la gestión de Danilo Medina entonces eso es prácticamente el doble de lo que ha sido el crecimiento global porque te traigo la primicia de que agosto del 12 la cartera vigente del Banco Agrícola era como te he dicho en otras ocasiones 6.700 millones de pesos hoy yo acabo de recibir ya la información de la cartera del Banco Agrícola al día de hoy a este momento asciende a 27.254 millones de pesos más de 4 veces la cartera de préstamo vigente que se encontró en el 12 y ha sido posible actuando con eficiencia porque ese crecimiento se deriva de que al día de hoy ya el Banco Agrícola en la gestión de gobierno de Danilo Medina ha apretado 110 mil millones de pesos apretándolo con eficiencia en cantidad suficiente en el momento oportuno y cobrando adecuadamente que ha permitido que una morosidad que en el 12 que era de un 37% hoy amaneció 9.21% a pesar de que nosotros hemos tenido 4 veces del 37 al 9 crecido 4 veces y mejorado 4 veces entonces esas son situaciones que necesariamente se han traducido en mejoría de las condiciones materiales de existencia de los beneficiarios de los préstamos del Banco Agrícola que dicho sea de paso y yo lo repito porque esto es bueno repetirlo porque es que las cosas cuando se quieren ganar usted tiene que darle la 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 el contragolpe para que la gente entienda esa cartera que estaba vigente y los préstamos que se daban en el 2012 la media de tasa interera 18% hoy la media es 8% cuando un agricultor de San Juan o de cualquier parte del país cogía un millón de pesos a un año de plazo pagaba 180 mil pesos por concepto de interés hoy paga solamente al año 80 mil pesos es decir de antemano al momento contratado el préstamo el gobierno le está dejando como beneficio 100 mil pesos más de lo que tiene que pagar como consecuencia de la política pero además ha creado una estructura de seguridad y quiero aquí hacer una insultación a los agricultores piensen por favor en el presente y en el futuro sembrar sembrar todo lo que sea demandado por el mercado piensen en sembrar lo que ustedes tengan contratado vender a precios razonables porque ya aquí hay una demanda establecida que le va a asegurar al campo todo lo que produzca venderlo a precios razonables porque todo está conectado con una política de lo que se define como la coprua de desarrollo del país que es el turismo por un lado y segundo por la educación a través del programa que están detenidos suplir los mercados suplir los centros de tolero suplir los cruceros que cada día crecen más son estructuras de comercialización que tenemos que conectarlas con el campo para que ellos le vendan a eso pero para eso tenemos que producir y mantener la calidad y por eso esas inversiones de esas infraestructuras de esas embarcadoras que estas son hechas por el gobierno otras están siendo hechas por inversionistas privados para asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos que le vamos a suplir a esos sectores sensibles como es el turismo como son los estudiantes el presidente tiene como meta que para el año escolar 2019 2020 todo lo que se supla a los a los centros escolares que van a ser suplidos en un 100% 2 millones o 100 mil estudiantes desayuno merienda almuerzo y merienda debe ser suplido con producción nacional que cada día nosotros tenemos que seguir incrementando los alimentos que se le suplen a los hoteles estacionarios en los centros turísticos o en los cruceros que dicho sea de paso se ha venido cumpliendo conforme el cronograma establecida las metas que nosotros nos propusimos nosotros la hemos podido cumplir por encima de lo que nosotros teníamos planificado mientras nosotros logramos la seguridad de alimento para la población la demanda local mantenerla en un 85% habiéndolo encontrado en menos del 80% nosotros encontramos que los alimentos que se suplían a los centros turísticos eran un 74% producción nacional un 26% importado hoy en día es un 90% de producción nacional y apenas un 10% de alimentos importados economía de divisas economía de divisas que tiene el mismo efecto positivo que haber exportado porque cuando usted exporta cuando usted deja de comprar en el trajero se queda con los dólares claro estamos hablando Carlos de que la los préstamos la tasa de financiamiento bajó del 18 al 8% son tajas medias porque obviamente en el 12 iban del 18 hasta el 24 16 ahora hay 5 6 8 y 10 exacto pero la media es fundamental 8 y 18 claro pero que te voy hablando también de tasa de un 5% anual que es un 0.1 es la de fe 0.41 0.5 al mes esa es la del fe la del los fondos 6% es 0.5 la de fe es 0.41 y la de conaleche también 0.5 porque son al 6 eso es para los productores de leche estamos hablando de tasas muy muy cómodas muy preferenciales un beneficio por adelantado para los productores pero además no es solamente la tasa no afecta al banco déjame decir algo porque es bueno que no es solamente el efecto positivo que tiene el agropecuario con la tasa de interés es también el hecho de que los recursos ahora le producen menos gasto al agricultor y se lo digo así anteriormente un agricultor para obtener la canalización y los desembolsos del préstamo al banco tenía que producir 5 y 6 viajes del campo al banco agrícola pasaje pérdida de tiempo y muchas veces con una necesidad que no fue satisfecha de manera adecuada pero además y esto yo porque lo he vivido hemos venido mejorando mucho pero nunca con la mejoría que tenemos ahora el banco el banco agrícola sus documentos no tenían la misma confianza el banco agrícola siempre se ha utilizado lo que se conoce como carta orden para compra de mercancía para compra de fertilizantes pero era tal la de confianza que había en que ese documento al momento de presentación no lo pagaban a tiempo y a veces tardaban meses que le hacían descuento y hasta un 30% y eso no existe ahora ya el documento es un documento de valor y la mayoría de los clientes ya no lo utilizan porque nosotros estamos utilizando el método de que el préstamo que aprobamos se lo desembolsamos un 100% y se lo transferimos a una cuenta de ahorro que puede retirar mediante visita personalizada o a través de orden de pago que vale cheque y entonces eso es un documento que tiene un nivel de confianza igualito que usted presentase con una papeleta todas esas son situaciones que han creado la transformación para que el campo esté viviendo lo que se define obviamente yo me defino yo defino mi revolución mi revolución en la del campo la de la agricultura este país está viviendo procesos revolucionarios en todos los órdenes claro educación pero el mío es este y este es el que yo defiendo y realmente aquí se verán las situaciones porque miren leí en la prensa ahora en periódico a José Antonio Martínez Rojas que es uno de los principales productores de cacao dando la seguridad de que a la vuelta de tres años aquí se habrá triplicado la producción de cacao que había en el 12 y ya lo estamos viendo nosotros aumentamos 8 mil toneladas con relación al año pasado en el año de cacao porque el año de cacao se define de octubre octubre cerramos para el año que viene nosotros vamos a seguir aumentando nosotros tenemos que con estos programas de reforestación de repoblación y de fomento de nuevas plantaciones y nuevas variedades de café para el año que viene se habrá triplicado la producción de café que teníamos cinco años atrás cacao café y son productos que en el mercado internacional nosotros hemos aumentado considerablemente que hemos creado una situación de oferta con el banano de Guineo todas esas son situaciones que realmente es consecuencia de una política sabiamente diseñada y dirigida personalmente por el presidente que es lo que yo quiero siempre destacar que si no es con la participación del presidente nosotros el equipo que por suerte hemos mantenido cohesión antes y ahora en el equipo de trabajo pero es porque tenemos guía tenemos la orientación tenemos el seguimiento estricto de un presidente que se ocupa el centavo de lo que se está haciendo dice un gran economista dominicano en una revista que publicó dio a conocer hoy el observatorio de exportaciones de la república dominicana algo así se llama esa institución que creo que es de una universidad del INTEC si mal no recuerdo que por primera vez en la historia de la república dominicana nuestras exportaciones terminarán en alrededor de 11 mil millones de dólares así es pero decía él que eso no está muy relacionado con iniciativas oficiales o gubernamentales sino con que la economía norteamericana está en muy buena etapa dice él o sea hasta donde se puede restar importancia a la labor que se ha hecho para la promoción de las exportaciones de la república dominicana en el estadio porque incluso es importante lo que está ocurriendo con el sector agrícola lo que pasa es que los estudios nunca deben hacerse de manera sesgada es muy bueno sentarse y coger cifras y analizar las cifras sin analizar en el conjunto de las cifras usted dice usted coge por ejemplo pago de interés usted lo puede ver el pago de interés como un gasto pero lo puede ver como una transferencia como un beneficio más sale de aquí pero beneficio otro entonces eso sucede también con los niveles de producción y con el programa de desarrollo si nosotros en el 12 recibíamos 3 millones de turistas y este año nos vamos a llegar a 7 millones de turistas quiere decir que nosotros hemos traído gracias a la política que se han diseñado y a crecimiento 4 millones de turistas más 4 millones de personas que han venido a comer aquí que han venido a gastar dinero aquí que sin yo tener que vender los plátanos los huevos a través de un avión o un barco de cruz de los mares yo se lo estoy vendiendo aquí por tanto a las exportaciones las agro exportaciones que han cruzado los mares por avión o por barco tenemos que sumarle los dólares producidos por aquellas personas que vinieron a consumir el producto nacional aquí que eran en el 12 200 millones de dólares y este año sin temor de equivocación vamos a estar llegando a los mil millones de dólares si anteriormente como te dije parte de esa alimentación teníamos que traerla eran dólares que se nos iban ahora son dólares que permanecen aquí o la gente cree que la estabilidad del valor del dólar es como consecuencia no es como consecuencia de que nosotros estamos generando la cantidad de dólares necesarios para satisfacer nuestras necesidades y de productos para no tener que importar cuando se habla de de generación de dólares por exportación hay que conectarlo también de que nosotros tenemos un mercado interno que nosotros estamos satisfaciéndolo y que anteriormente nosotros tenemos que satisfacerlo consumiendo dólares por ejemplo el programa de alimentación escolar la leche que se servía leche o leche saborizada mayoritariamente antes era leche importada ya para este año con las 18 y 19 apenas un 15% de la leche que se está sirviendo es leche importada solamente queda una empresa y está haciendo las inversiones para el próximo año como hay una decisión de que sea 100% de producción nacional también incluida entonces esa cantidad de leche para ponerte un ejemplo nosotros no hemos importado en este año ni siquiera el 50% de las cuotas que se tenían establecidas y que tradicionalmente eran superadas anteriormente en importación en la leche y que dejaba pingüe beneficio a los intermediarios porque esa es otra cosa que hasta cierto punto la gente como que medio se lo olvida que es que parte de la eficiencia que se está teniendo en la ejecución de las actividades agropecuarias tiene mucho que ver con el sano manejo que se le está dando a la administración de recursos que se dedicaban antes y yo nada más te cito dos partidas este país ha mantenido la estabilidad del precio de las ruas a través de programas de pingüeración antes del 12 en ese programa se mantenía con cifras que oscilaban entre mil y mil 500 millones de pesos en este gobierno eso se ha venido resolviendo 400 y 500 millones de pesos vamos a decir que quedaron mil millones para hacer otra cosa los permisos de importación le han generado ingresos al presupuesto de la nación de más de 4 mil 500 millones de pesos que anteriormente se quedaban o en manos de los comerciantes o en manos de quienes negociaban los benditos permisos claro que sí han ido a la bolsa agropecuaria han ido y se han hecho claro de manera transparente transparente abierta claro en procesos públicos y con ingresos al presupuesto nacional para ser gastado como establece la ley de gasto después de que se genere el ingreso no podemos ya decirle a ellos más nada porque nos han dado muchas fegas y nos han hecho muchas señas gracias a Carlos Segura Foster por estar con nosotros aquí ofreciéndonos tanta información valiosa pero tengo que venir a principios de año porque quiero venir con una presentación de lo que ha sido la ejecución de mejor año para la institución que nosotros dirigimos y que ha contribuido al bienestar que se está produciendo traiga su presentación a principio de año para que la compartamos aquí como hemos compartido todo este resumen que tú has hecho de iniciativas tan importantes que se están poniendo en marcha en la en el sector agropecuario y gracias y gracias por la invitación después de un fin de semana tan emotivo claro y fin y principio de semana tan emotivo así mismo gracias Carlos y es un día especial de la batalla del Matum que lo recordamos el señor 53 aniversario de la batalla del hotel Matum sí señor entre en internet y busque todas esas fotos que están ahí hermosísimas gracias por estar aquí a Carlos y gracias a usted por estar ahí también siempre acompañándonos en el canal 4RD no se mueva de ahí que tenemos mucho contenido que compartir no se mueva de ahí no se mueva de ahí Gracias por ver el video.